Gustavo Bolívar, el único miserable es usted. Uribe se respeta, concejal del Centro Democrático, estalla contra el candidato a la alcaldía de Bogotá. La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, se fue en lanza en triestre contra el candidato a la alcaldía Gustavo Bolívar porque llamó miserable al expresidente Álvaro Uribe. El presidente Álvaro Uribe se respeta, dijo Diago, quien seguramente le envió un mensaje al senador del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar, el único miserable es usted, que ha denigrado de la fuerza pública, que usó a los jóvenes como carne y cañón cuando financió la primera línea, le expresó. Miserable, dijo ella, es pertenecer a un gobierno empañado por la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña. Miserable es pretender gobernar Bogotá sin saber dónde está parado. La reacción de la concejal se dio luego a que Bolívar dijera a través de su cuenta personal de Twitter que fueron distribuidos los cuatro agentes del ESMAD de la policía, a quien les dije cerdos por capturar y abusar de Alison, una menor de edad en Popayán. Dijo además Bolívar que la niña fue abusada por cuatro patrulleros de la policía, sancionados a 12 y 13 años, y de quienes Alison dijo antes de suicidarse, me bajaron el pantalón, me manosearon hasta el alma. En su momento Gustavo Bolívar dijo que no se arrepentía de llamar cerdos a sus policías. Nunca he tenido malas relaciones con la policía. Comenzó diciendo el aspirante a la alcaldía y continuó. El video que editó el señor expresidente Uribe toma un pedacito de mi video en la que dice cerdos policías, y yo me estaba refiriendo a cuatro policías de Popayán que violaron a una niña y se suicidó posteriormente. Sentenció Bolívar. Como padre de esa niña, yo me sentí en la obligación de hacer esa protesta. Son las palabras que me brotaron en ese momento. Indicó el senador del pacto histórico afirmando que sus comentarios fueron en esa ocasión motivados por la situación que se vivió en Nariño y resaltando que no había tenido conflictos con las autoridades.